Hola a todos, ¿qué tal? Estoy bienvenida un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo un haul de ropa de Salvaglory. Esta marca se puso en contacto conmigo y me dijo que podía elegir alguno de esos productos para enseñároslo a vosotras junto con un código de descuento. He estado utilizando ya bastante la ropa que me han enviado porque la verdad, la calidad es bastante fuerte. Yo no pensaba que iba a tener tantísima calidad. Y bueno, pues la verdad es que, claro, como ya la he usado, pues ya nada tiene plástico ni nada. Así que lo único que voy a hacer va a ser dejaros aquí abajo el link por si os gusta alguna de estas cosillas. Deciros que la marca me ha dado un código de descuento y os lo voy a dejar también aquí abajo y enlazado junto con la página y todo. Y nada, tiene vestido de fiesta también, así que está atenta a la última prenda que me voy a probar porque seguro que os encanta. Ah, y deciros también, por ejemplo, solo tengo camiseta y un vestido, ¿vale? Pero bueno, podéis mirar que creo que tienen también pantalones y cosas de esas. Es que no estoy muy segura, os lo dejo por aquí. Pero bueno, os voy a dejar por aquí saliendo todas mis redes sociales por si me queréis seguir por allí y vamos a empezar con el vídeo. La primera camiseta que os quiero enseñar es esta de aquí. La verdad es que esta camiseta me la compré porque me parece un azul precioso y tiene un escote que me parece precioso también. La verdad es que esto se luce más con un poco más de pecho, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis mi problemilla. Todas las tallas son la S, creo que aquí S no había. Pero bueno, igual que de alguna, la talla S no está del tomar, tampoco me está excesivamente grande, ¿vale? Así que me la voy a poner para que os la veáis como se queda puesta. Vale, así se quedaría la camiseta. La verdad es que a mí me gusta bastante, ¿vale? No puedo decir que no me guste. Lo único que me pasa con ella es que, bueno, pues tengo que utilizar un sujetador especial, ¿vale? El mentiroso, como yo lo llamo, para que me quede bien del escote y demás. Bueno, que en verdad, si no tenéis ningún problema, pues no. Pero es que yo, si no me pongo el sujetador mentiroso, siento como que no voy bien. La verdad es que es mi talla completamente. Si es verdad que, si os digo, que si no lo llenáis, a lo mejor no os gusta del todo como os queda. El color, creo que no es el que más me favorece en esta vida. Pero en mi defensa diría que ahora en verano, como me pongo un pelín más morena, pues a lo mejor me queda estupendamente, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que llevo unos días que, os soy sincera, la autoestima la tengo por debajo del suelo. Así que no me hagáis mucho caso cuando hago aquí algunos comentarios. Pero ya os digo, que la camiseta me gusta mucho. Lo que pasa es que hoy estoy... Siguiente camiseta. La siguiente que os tengo que enseñar es esta de aquí. Esta es verdad que me gusta un montón, aunque es de algodón, me parece a mí. Y pega mucho a calor. Entonces me la pongo, pues, para menos. Sí, es 70% de algodón. Entonces, pues, yo qué sé. Es muy bonita, el color me encanta. Pero, chicas, es eso, que es bastante reciota. Es que ya os digo, la calidad es muy recia. Ahora os diré la que más me pongo, ¿vale? Pero bueno, esta es una de las que menos me pongo ahora mismo. Pero es por eso. Porque aquí, yo también soy una persona de sudar mucho. Y esta me absorbe todo el sudor y lo huele mucho peste. Entonces, sí, es verdad que me gusta un montón, pero me la he puesto bastante menos que las demás. Pero bueno, os voy a enseñar cómo queda puesta. Vale, la camiseta en cuestión sería esta de aquí. Yo la veo bastante bien. Ya os digo que la calidad es bastante fuerte. También os digo, ahora que me la he puesto otra vez, no siento que sea tan recia. Yo pensaba, no sé, me hacía yo como que otra vez que me la he puesto, ha sido más recia. No sé, la camiseta, esta es la S y esta, en cambio, me está perfecta. Entonces, no sé, el detalle de la mariposa esta me encanta. Hay un montón de pelusas por todas las. Me encanta, la verdad. Y tengo que decir que este tipo de colores, aunque con mi colorimetría no funciona muy bien. Sí, os tengo que decir que con unos vaqueros y un maquillaje y tal, esta camiseta es como que viste. No sé, la veo bonita. Así que, ya os digo que esta camiseta es una de las que más me gusta. Aparte del vestido. Es que el vestido es una maravilla y una fantasía, pero bueno. Sigo con la siguiente, que es la que más me pongo. Que es esta de aquí, la verde. Esta camiseta tiene así como, la costura es como si fuera corta, ¿vale? Y a mí esta camiseta es que son mi auténtica debilidad. Porque son tan fresquitas. O sea, si es que solo veis la caída, ya sabéis que esta tela va a ser muy fresca. Esta camiseta, pues no sé qué pone, porque ya sabéis que yo de inglés, pues cero. Y me gusta un montón. Esta sí es verdad que me la pongo para aburrir, pero para todo. Para salir, para tener la casa, para todo. Porque es que es muy fresquita. Y si es verdad que es más larga que las demás. Y entonces lo que hago es ponérmela con mallas debajo. En plan vestido y mis mallas. Y entonces vaisme a trabajar, pato. Esta me flipa. Es que me flipa. Os lo digo. Es que merece mucho la pena. Esta sobre todo. Es que esta es mi favorita, de verdad. Lo digo, me la voy a poner para que me la veáis. Yo tengo que decir que esta camiseta, muchas me diréis. Es un horror de camiseta. Es súper fea, no sé qué. Porque sé que mucha gente, pues este estilo no lo tiene, ¿vale? No le gusta este tipo de ropa. Es muy, muy ancha y larga, como podéis ver. Pero es que es una camiseta que me encanta. Os lo digo de verdad. Es que es tan fresquita que parece que no lleva nada. Y eso es lo que más me gusta de ella. Vamos a pasar a la siguiente, que en esta ocasión es una sudadera, ¿vale? Que sería esta de aquí. Que esta me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Con toda la fuerza de mi corazón. Pero, tío. Es que hace mucha calor. Todavía no la he entrenado. Me la probé, pero no la he entrenado por eso. Porque es que hace mucha calor. Pero podemos hablar del diseño. Podemos hablar del diseño tan precioso que tiene esta sudadera. Bueno, esta sudadera va a ser la típica sudadera que me ponga todos los días como esta camiseta. Porque es caída, no pesa nada, es ancha, es la talla S. Pero tengo que decir que esta S me está grande. Pero es que ya os digo que yo que esta me la voy a poner un montón. Porque es que es muy cómoda y yo soy de ahí cómoda en invierno. Me la pruebo y os la enseño. Bueno, pues ya me la he puesto. Como podéis ver, ya os he dicho que me he dado un poco grande para ser la S. Pero es tan suave y tan caída que yo creo que la camiseta que te pones para estar en casa y salir a pasear tu perrita súper feliz, sin necesidad de que te dé frío. Que te puedes poner 200 capas porque es súper ancha y te cabe todo debajo. Y que aunque tenga la manga así, puedes ir así, no ponerte guante. O sea, es que me encanta esta sudadera. Es que me encanta, lo digo de verdad, me encanta. Sé que va a ser la sudadera que me utilice en invierno y es que todavía no he llegado. Aunque sé que hasta enero no lo había podido usar porque aquí es que en Almería el invierno no llega hasta enero. Diciembre y final es enero. O sea, pero bueno, el diseño es precioso. O sea, de todas las que tengo, el diseño que más me gusta es sin dudarlo. Y ahora viene la joya de la corona del vídeo. Que esto es una auténtica pasada. Si es verdad que me está grande, ¿vale? Lo tengo en la percha ya. Me está grande. Pero esto con unos arreglos, tenemos aquí un pedazo de vestido de fiesta que flipa. O sea, flipa. Y creo que no costaba más de 30 euros. De este modo, ya sabéis que los leads directos están abajo y habéis de muchos más colores. El vestido así, pues no te va a decir nada. Vale, no te va a decir nada. ¿Por qué vas a decir? Porque son gatilas. Mucho futilas, ¿vale? Pero me lo voy a poner y vais a ver el pedazo de cacho de vestido precioso, de fiesta, que yo me lo iba a poner para la comunión pero no me llegó. No me dio tiempo. Pero es impresionante. Así que quedaros que me lo pruebo y lo vemos. Es el típico vestido con el hombro abullonado así. Bueno, no sé si se dice abullonado. Yo le digo así como abullonado. La parte esta de aquí me queda espectacular. La cosa, hay que decirla. Me queda al corte de hombro, el corte perfecto. Perdona si se ve el tirante, pero es lo que hace. Luego, la parte esta de aquí... Os voy a bajar la cámara para que lo veáis, ¿vale? La parte esta de aquí es la que podemos decir que me está un poco grande porque aquí me hace bolsa. Pero esto yo se lo llevo a la dominga. La dominga mi abuela, ¿vale? Para que no lo sepa. Todo esto le pongo aquí. A lo mejor un detalle o una cinta así roja que tape la costura esta. Porque siendo sincero, esa costura ahí no te dice nada. Todo esto lo tapa con una cintilla. ¿Te vean aquí? La hace el mundo. Y mirad, espera, tenía que quitar las sandalias para que lo veáis. Y mirad qué corte tiene abajo. Pero por eso he dicho que me está grande. Porque yo, por ejemplo, de aquí no tengo tanta cintura. Entonces a mí mi abuela me tendría que meter del teladillo, ¿sabes? Y de más o menos por aquí, ¿ves? Así. Pero por Dios, este vestido. Yo es que os lo digo de verdad. Me lo iba a poner para la comunión. Si no llegase que me llegó el día de la tarde del poder de la comunión. Yo digo yo que me lo hubiesen puesto. Porque toda la me ha taquido puntaica. O sea, o mira, o incluso ni punta. Así para arriba. Y ya se me queda perfecto. Es que me encanta de verdad. Este vestido me encanta. Bueno, hasta aquí estaría el vídeo de hoy. No quería meteros mucho más contenido. Porque la verdad que me parece un haul de ropa que está medio bien. Encima traigo código de descuento. Yo no me llevo nada con el código de descuento. Yo simplemente os lo enseño. Y os digo que si os apetece o os gusta alguna ropa de esta, tenéis el código de descuento. Es que no me acuerdo ni de cuál me dijeron. La verdad. Por eso no lo nombro. Porque no me acuerdo ni de cuál me dijeron. Pero, chicas. La ropa económica tiene muy buena calidad. Y si estás pensando incluso en hacer un regalo o lo que sea. Creo que me parece que los diseños se podían personalizar. O podías elegir todo el diseño que quisieras. Y la sudadera que quisieras. Es todo movible. O sea que de colores también tienen una variedad espectacular. Así que si buscas algo un poco más personalizado. Que no te cuente mucho. Así bastante económico. O incluso siquiera metido de fiesta. Tienes bañadores, bikinis, ropa de fiesta, de festivales. Tienes un montón de cosas en la página. Eso ya vosotros metéis. Le echéis un chapurreillo. Y yo, tipo regalo, lo veo espectacular. En plan, porque es que yo... Estas son las típicas cosas que yo regalaría. ¿Sabes lo que os digo? No sé cuándo. No tienes ninguna idea de regalo. O no sabes... No encuentras tu estilo. Como por ejemplo me está pasando a mí. Que estoy teniendo una crisis existencial. Que flipa. No crisis existenciales, lo diría yo. Pero bueno, que me voy del lío. Que yo lo considero bastante bien. Me encanta la página. La verdad, seguramente repita en algún momento. Yo por mi cuenta. Sin que yo me diga nada. Así que nada, chicas. Que nos vemos en el siguiente vídeo. No sé cuándo será. La verdad, no tengo ni idea. Pero bueno. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que estoy por aquí. Por Instagram. Y también por TikTok. Muchos besitos y hasta luego.